¡Qué extraño es el amor! Qué rara enfermedad, te embriaga sin beber, te mata sin puñar y pierdes la razón, también la voluntad, te cambia y te domina suavemente. Si ayer estaba yo sonriéndome feliz, hoy tengo que llorar. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me has hecho tú? Esclavo de este amor si no me quieres. ¿Qué extraño es este amor que me lastima, que me duele, que me hiere cada instante sin piedad? Si yo no te busqué, ¿por qué llegaste a mí? ¿Qué extraño es este amor que mientras más tú me desprecias, mientras más indiferencia tú me das? Más te quiero yo, más te quiero amar. Más te quiero yo, más te quiero amar. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me has hecho tú? Esclavo de este amor si no me quieres. ¿Qué extraño es este amor que me lastima, que me duele, que me hiere cada instante sin piedad? Si yo no te busqué, ¿por qué llegaste a mí? ¿Qué extraño es este amor que mientras más tú me desprecias, mientras más indiferencia tú me das? Más te quiero yo, más te quiero amar. Mi amor. 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 Mi amor.